No sé por qué Vale, muertes día 1 Dar y Zar Me van a matar, me van a matar Me van a matar, el primero Es que se quedó atrás, amigos Soy gilipollas El lugar de ir por delante del toro Fue por detrás, entonces, claro Pues lo mataron, es lógico Ay, Dios mío No puedo correr, ¿por qué? No Es que tiene mal Claro, se quedó Se quedó muy atrás Iba en tercera persona Pero con la cámara Muy abajo O sea, no lo hizo bien Pero es normal Igual no tiene ni idea de Minecraft este chico Una pena, una pena Te compensaremos, JH Tú tranquilo Out consumer Se quedó muy atrás Se quedó muy atrás Pues nada, pues muy bien Pues de los primeros Fantástico Se quedó muy atrás ¿Por qué no corre, boludo? Siento que no está corriendo Mi muñequito, boludo La concha de tu hermana No, pues morí Morí Se acabó Morí No puedo creer Muy atrás Muy atrás Carchez A ver Pero yo creo que Yo creo que se suicidó un poco ¿No? Me matan ¿Cómo? Yo creo que se suicidó un poco Es que no entiendo Yo este clip Yo ya lo vi en YouTube Eh... No, en Twitter, perdón Y como que se queda ahí en el árbol No sé si se mata realmente Si quería probar A ver qué pasaba Pero evidentemente murió O sea, no hay más Su muerte estaba En el momento que se quedó ahí en el árbol ¡Ciro! Hostia, hostia, hostia Me están disparando Me están... Hostia, hostia, hostia Me están disparando ¡Ciro, corre! ¡No haces la vuelta! Todavía no me han matado Hostia, hostia Me están disparando Como si fuera un AK-47 Ah, están matando Pobre, Ciro Está muerto Mierda, joder Ya está ¡Felen! Estoy muy lentísimo ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué tengo el ajo? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué todo el mundo me adelanta? Si estoy saltando y corriendo Como todo el mundo Es que tengo que aporretearlo más Cuanto más lo aporreo, más lento voy ¡Cuanto más lo aporreo, más lento voy! ¿Por qué? Julio mandó un saludo ¡Julio! ¡Saludo, puñeta! Se quedó muy atrás ¡No! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muriendo! ¿Ella qué hace? ¿Directos en inglés? Pregunto por curiosidad ¿Eh? O sea, sus directos son en inglés Para la comunidad De allá O de los dos O va variando Ambos Ah, pues muy bien Ah, fue la última Adiós, adiós, adiós No pasa nada, gente Ya está Hemos hecho lo que hemos podido, gente Hemos hecho lo que hemos podido Ya está La primera eliminada Lo sabía, tío ¿Pero qué estaba jugando? ¿Con eso de los pies? O sea, tenía Eso de lo De eso que pisa en el suelo Lo tenía configurado Para jugar al Minecraft Lo acabo de... O sea, para que veáis Que no me entero de nada Hostia puta Lo sabía Lo sabía Bueno, bastante mérito tiene ¿No? Porque debe ser complicado Creo que le ha matado Un poquito el cactus, ¿no? Kibi Qué raro Qué raro verlo en casa ¿No? Este chico Pues venga A la calle Esta pobre chica Iba a un FPS La chica que jugaba con los pies Se pasó el Elden Ring con los pies ¿Cómo? Desayuna con huevo No, amigo Estoy atoradísima Me muero Me muero, me muero Que me muero, que me muero, que me muero No, no, me muero Desayuna con huevo Y José le dijo a Luis Dame, dame mango What? Me mató el lobo ¿Qué? ¿Qué? No, me morí Anda cagada, amigo La concha de tu madre, amigo No lo puedo creer, boludo Me viene a buscar a mí, hijo de puta Dale Dale, bueno Por lo menos Mira, uh, uh ¿Pero por qué? Es que Es que hay poco que comentar aquí Ay, mi Luzu Pobrecito Que me ha escrito esta mañana Pa' vernos Porque está por aquí Y le he dicho Es que precisamente no podía Porque he tenido que arreglar unos papeles Que tenía Ay, mi Luzu De verdad Está un toque No, no, no No me lo creo No me lo creo Cómo queremos todos a Luzu, ¿verdad? Es de esas personas que Es muy difícil odiarla, eh Es, es Es muy complicado, eh Tienes que estar zumbado ¡Pato, no! Tuve que haber salido antes ¡Pato! ¡Mata, mata, guiri! ¡Mata, guiri! ¡Mata, guiri! ¡Mata, guiri! ¡Uy! ¡Guau! ¿Ah? Es que La ha matado de dos, eh Pato ¿Puedes ponerte en la cámara Con un poquito más de zoom En la cara? ¡Mata, mata, mata, mata! ¡No! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡No! ¡No! ¿Qué está en muerte? A ver, poco hay que comentar en estas Supongo que las de ayer Fueron más interesantes Estas Pues bueno Poco hay que... Bueno Hostia, aquí está el lobo, aquí Que muere... Que te... Hostia Ese lobo la ha matado con una espada, eh Ese... El sonido... No te puedo creer El sonido ha sido de espada, tío No te puedo creer Claro, son admins Con una skin Igual la ha matado La ha matado con una espada De diamante, ¿no? ¡Pero no! Seguramente ¡Desayuna con huevo! No mames Por favor, déjame Por favor, déjame No había visto esto Y me parecía increíble No mames O sea, el admin no podía matarlo No, qué suerte Parecía otra cosa Parecía un poquito Una... La reproducción del... Del lobo Oh, fuck No, no, no 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 No sé qué ha pasado ahí Ha volado Ay, el pobre Ibai La tercera persona Para gente novata Como puede ser Ibai No es buena idea Y no quiero decir más No es buena idea La tercera persona La tercera persona es cuando sabes bastante de movimientos de Minecraft A mí, por ejemplo No me gusta mucho Porque me lío La tercera persona es cuando eres bastante bueno Y eso es que su chat Seguramente con muy buena intención le dijo tercera persona Y yo creo que esto No le vino bien a Ibai Nah, hasta luego Hasta luego Gigi, chavales Es lo que hay Gigi, chavales Es lo que hay Pobre Ibai Bueno, a mí Le ha dado la V Le ha dado la V He intentado correr Pero se le ha quedado ahí A mí me eliminarás Pero yo desactivo el micrófono No, viene por mí el lobo Hostia, menuda hostia No, ya me está pegando Que te alcanza Hombre, claro Hombre, es que es un lobo que pesa 200 kilos Claro que te alcanza A tomar por culo Ah, toma por culo Güey Ah, tiene las pulsaciones El weón aquí Hostia Lobo de mierda Está guapo eso, eh Hostia, esta persona No se le ve ni a ella No veo nada, eh Y el de Forest Lo tengo pendiente Ya veremos a ver cómo lo hacemos Ya veremos De momento No lo he jugado Ni No lo voy a jugar Fuera de cámaras, eh Ese juego Sí Que me lo guardo Para Para stream Cuando vuelva oficialmente Tengo Tengo el de Forest Y tengo el de las aduanas Que ese Sí que seré yo solo Con vosotros El de Forest Ya veremos Igual no lo hago como antes Lo hago con una persona Ya veremos cómo lo hago Me ha mordido Hostia, me muero Me muero Me muero Me cago en la puta Dios Pobre menos 13, tío Muy majo Este chaval No voy a permitir Que me existe este nuevo Viejo sabroso Es la hermana de Ari Gameplays ¿Verdad? Vale, vale, vale Vale, madre Vale, madre No puede ser No puede ser Claro, con Ari Pues 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 tengo más confianza No, hemos ido de vacaciones Coño Con Juan y Y la saludé Como Ey, ¿qué pasa, Ari? Claro, le di dos besos Y ella Bueno, se quedó un poco En plan Hostia, qué simpático es Auron, ¿no? Cuando realmente no es así No Qué sociable es, ¿no? ¡Manute! Ahí va mi Burts Ahí va el Burts No, 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 no Mira Día dos ¡Hala! Empalmamos Vale, Sufi Rocks Esta no cuenta Y ahora veremos por qué Pues mira Pues porque ella Pues le está dando a la mano Y no va Así que la han resucitado ¿Pero no era de prueba? ¿Qué es esto? ¿Una cabeza de un bebé? ¿Qué coño es esto que tiene aquí? ¿Qué miedo? La máscara de la mu... Ah, pensaba que era como Una cabeza de un bebé Digo, ¿pero esto qué? ¿Pero qué le pasa? Vale, vale Shata Hola, buenas, viejo sabroso Le puedes enviar un saludo a Tianichi No sé qué pasó Un saludito para Tianichi Un saludito No sé qué pasó Bueno, porque le han pegado Le han pegado un disparo Pero no lo han matado Que se yo, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero tengo el pocho? La cabeza de un bebé Gracias, Paul Por la aclaración Ahí tenemos a Hitbox Qué putada Y además ha entregado Ha entregado a la vez que yo Mucho Valorant Pero poco Minecraft Mucho Valorant Este tío en Valorant Este tío en Valorant es... Qué mierda, tío No había escuchado que eran dos Este tío en Valorant es una cosa... Vale, Spursito Oye, la calidad de este vídeo No puede ser peor, tío 720 los cojones Vale, ¿lo veis? Le está dando Y no va ¿Lo ves? Le da Y no va Con lo cual Esto es un bug Y Spursito Está vivo Y el hijo de puta Además Está vivo Saltándose La prueba de la colita No, Spursito Tú eres un mierda Estaremos esperando Para pasar buenos momentos Y que no se pierda la costumbre O sea, si ahora reviven a Spursito Saludes desde México Se salta La prueba de la colita Qué hijo de puta Hostia, la calidad de este vídeo De verdad Me está poniendo Vamos Habrá para primero Madre mía No, 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 por favor No, no, por favor No, por favor No, no, por favor No, por favor Ya tenía Ya tenía No, no me cayó bien Es que la gente lo vive Menos ocho Es que van en tercera persona A coger manzanas Se había, güey Pero se acabaron Por un segundo Puta madre, mamón Ya me morí A la verga Ahora te sale esto Cuando mueres Te resetean Sequiam Ay, ay, ay Que soy de los últimos Que soy de los Soy el último No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se lo di Hemos muerto, chat Hemos muerto, chat Por equivocarnos Ir al otro sitio No Hasta siempre, compañero Pedrito Pedrito Pagan Un saludito Para el crack Adiós Un saludito Adiós, jugadores Es duro cuando te matan, eh Es duro Es duro Y este compa Hostia, tú la calidad Me cago en mi puta vida No mames Nah ¿Por qué no me ¿Por qué no se la doy? ¿Cómo se llama este chico? No mames No mames Estoy dándole, güey ¿Cómo se llama? Mim tum tum Pues creo que lo resucitamos Creo, eh No mames, güey Si le estoy dando Ni pedo, güey Me hace gracia como habla, eh Pues le estoy dando, güey Cajal Eduardo y Pamela Un saludito para los dos Un beso Merecida Bodyblock Se llama Correctamente ¿Sí? Ese es el término Correcto Es un bodyblock Básicamente Sí Muy bien Eliminado por lag Jugador 134 Eliminado Carajo Ok Le iba mal la conexión Y se lo han cargado, ¿no? Ok O su PC O lo que sea, ¿no? Bueno Están las normas, eh Que conste Pone que si tienes problemas de conexión O te va mal el ordenador Al carajo Lo pone Es una pena Pero es así Y aquí hay otro bodyblock Claramente, ¿verdad? Sí Bodyblock Bodyblock ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esta chica? Deargia La tengo en la lista Se revive No es bodyblock Es fallo Está en la lista Porque la verdad es que Aquí hay un claro bodyblock Pero Aquí no lo hay Hola, buenas ¿Quién ha hablado? Ah, vale Que estoy en la sala De... Espera Voy a mutear A ver si me va a escuchar Eh... Esto no... Muteate para que se escuche la música Esto no es bodyblock Esto es error Porque mira, mira Aquí le está dando ¿Qué pasa? No Me elimine Solo hay cuatro revividos, eh Pasa que Está dando la casualidad De que los estamos viendo Todos ahora seguidos Pero son cuatro, eh Solo O sea, no te creas que son Son cuatro ¡Grande! Esa persona le ha dicho Gigi en plan ¡Ah, es Violeta! ¿Pero por qué no está la cámara De Violeta? ¿Qué pasa? Adiós Fue bonito conocerles Adiós No había manzaros Cuando llegué Duro, duro Paracetamor ¡No! Llegó la última Con lo cual Muerte legal Muerte legal Bueno, todas son legales Menos esos cuatro Que os he dicho antes Ya está La mayoría de La mayoría de Es que yo le daba Y no iba Era bodyblock Si me hundice Me he muerto justo En el último, tío Seguro que era el último ¡Ale, te queremos! ¡Ale, te acompañaré a morir! ¡Ven, ven conmigo! ¡Ven! ¡Ya le da igual! ¡Te ha acompañado! ¡Vale, pero no me sonó la lista! Vamos Bueno Por favor, saquen clip Porque voy a abrir un ticket ¿Dónde coño está Auron? ¿Cómo que dónde coño está Auron? ¿Pero dónde está hablando, tío? A ver Un momento, eh ¡Desayuna con huevo! Mataron Mataron a un inocente Eh, ¿qué iba a decir? Ya no me acuerdo ¡Mierda! Yo Hostia, que hay PvP Una polla, que hay PvP, tío No, carajo, no En la noche no hay PvP No, no me jodas Es que el PvP y está el Ritz a mi lado Tú, tú, tú Ritz Yo Me cago en la puta madre, tío Que me toca el Ritz de PvP Una polla, bro Yo, 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 yo Me va a matar, tío Ayer no viste todo, yo lo sé Esto es criminal Y hoy tampoco, me va a dar tiempo Esto es criminal, tío Esto es criminal, tío Esto ha sido lamentable, tío ¿Cuánto que era esto, tío? No sé qué hacer, gente No jodas de Minecraft, tío Uff Me va a matar Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, gente ¿Qué mierda morir así, tío? ¿Viene Peña? ¿Viene Peña? O sea, vienen a pegar, eh Cuidado Sí, sí, sí Sí, sí, que vienen ¡No! Yo creo que la única manera De haber sobrevivido ayer a la noche Era lo que hicimos nosotros Grupos Muy, muy, muy grandes Y ahí no van a venir Porque Por muy bueno que seas Si 70 personas te están pegando Te van a matar Con lo cual creo que el truco Era estar grupos muy grandes Juntos, la verdad Y yo lo dije Espero que los pros Se peleen con los pros Luego no lo hicieron Bueno Coño, que nos conviene ¿Quién es ese? Vas a farfa Vamos a ponerle aquí la música La música que le pega Ahora Joder Joder Que corta es Con la patito Que corta es, tío Que mierda Me ha matado el Ritz, tío De verdad No teníamos que pegarnos Contra nadie Que tenga 10.000 horas En el puto juego, tío Que injusto Uy, perdón Bueno, y lo han cortado, eh Y lo han cortado, eh Porque el chocas Perdón Y lo han cortado, eh Porque se ha calentado Se calienta ¡Farfa, farfa! ¡Buena onda, farfa! ¡Farfa, el año pasado me morí aquí, tío! ¡No me jodas! ¡Farfa! ¡Farfa, tío! ¡Farfa! 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 En su puta madre, colega ¡Hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre, colega! Muy bien, guapo ¡Corred, corred! ¡Los pros! ¡Hasta luego! ¡Sí, un hit! ¡No! ¡Joder! ¡Putos ma... ¡Me callo! ¡Putos ma... ¡Me callo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Los pros! ¡Desta yuna con huevo! Este año no hay rewind, eh ¡Los hijos de puta! ¡Estamos en su puta madre! ¡Pero ven a la litera! ¡Te hubiéramos dejado pasar! ¡Alex, el molón, tío! ¡Me mata! ¡Mira, haber subido aquí! ¡Te hubiéramos dejado! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Éramos... ¡Éramos anti-violencia nosotros! ¡Qué cabrones, tío! ¡Debería haberme subido una litera, tíos! ¡Claro! Sweet dreams of melody... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hostia, la que le han dado! ¿A cuántas personas mató ayer el Rich? ¡Esto es de puta! ¡Esto es de puta! ¡Esto es de puta! ¡Seis o siete, más o menos! ¡Esto es de puta! ¡Me muero! ¡Qué pena! ¡Aaah! ¡Seguid todos al Radio de Barcelona en Instagram y en Twitter, por favor! ¡Viva el Radio de Barcelona! ¡Clasificaremos para Playoffs! ¡Sí o sí! ¡Uy, qué spam nos acaba de meter el hijo puta! Pero bueno, es Spursito, lo perdono ¡Hostia, aquí no tengo salida! ¡No tengo salida aquí! ¡Toma! ¡Me quemo en tus muertos! ¡Es que la noche fue dura, tío! ¡Qué locura, chicos! Un grupo de 50 por ti, tío ¡Qué tilteante, tío! 40 minutos El tense este es espectacular ¡El Rich! ¡El Rich! ¡El Rich! ¡El Rich! ¡Hijo de la gran puta! ¡No seas mamón, banda! ¡Se fue la puta pinche luz! ¡Qué vergas! ¡No, bro! ¡No, no! ¡No me digas esto! ¡Ya valió verga! Ah, vale, y esto es Todos los caídos Mataron Mataron a un inocente Volando se fue Eh, esto es lo que Todos los que murieron ayer En el juego del huevo de mierda Oh, qué asco de juego, de verdad Lo odié No me gustó, tío ¡Desayuna con huevo! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Duro, duro ¡Qué mala suerte, cabrón! ¡Qué mala suerte, güey! Todos los pinches cinco minutos con cola Y justo cuando le piqué el F5 Para verificar Esta prueba fue dura Pero a la vez A mí me Me divirtió Es decir, es un Ya te digo Es un minijuego Que yo que sé Que pondría en Tortilla Land No sé si me explico El de los huevos Me lo ofrece Ale Y le digo Quédatelo para ti No lo quiero Que dicen que yo Maté a Roberto Me declaro Inocente Hijo de puta Bellácoma Parido Gonorrea Oh Vale Yo maté a Folagor No, pendejo yo No a Roberto Pégale, pégale Reborn, no es cierto Perdón, Carl No, 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 no Perdón, Carl Perdón, Carl Perdón, Carl No, 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 no No es cierto Vali, verga Yo maté a Folagor Me culparon De la muerte Del bellaco Hijo de puta De Roberto Algún día Seré presidente De la república De Colombia No, no Yo no Yo no Quizás el de los huevos Debería haberse explicado mejor No lo sé Pero bueno A lo hecho Pecho, ¿no? A lo hecho Pecho No pechos Qué guarros No 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 En este caos Podría haber muerto cualquiera Oh, no Joder Mucho Fall Guys Sí Supongo que esta temporada Bueno Se han guiado mucho por Fall Guys ¿No? A la hora de hacer los juegos Yo es que de verdad No lo sabía Y se me nota Que Comanche lo sabía Pues probablemente Comanche, claro que lo sabía El hijo de puta Pero bueno También te digo Saber el juego Tampoco implica ganar Tres, dos Perdí Pobre Draco Mataron Yo pensaba que esta chica Era una chica Coreana Pero que vivía en México Y hacía vídeos La confundí con otra chica No sé si sabéis quién os digo Una vez me crucé en YouTube Con una chica Que creo que es coreana Pero vive en México Y hace vídeos de México Y pensaba que era ella Chinguamiga Pues seguramente sea Yo es que por nombre Ya sabéis Mira a Jesucristo Este es un crack Este rolea muy bien en GTA Un crack Es un gran roleador Este man Me cae muy bien Tiene la música de Minecraft De fondo ¿Esto es real? ¿Por qué tiene la música De Minecraft, tío? ¡Mierda! Siete Seis Cinco Aquí valí Aquí valí Aquí valí, tío Pues nada Ya estaba más claro No, tense Perdóname No, tío Madre santísima Estoy fuera, tío Siete segundos No me lo creo Estoy fuera, tío Uy No ha jodido A Cristinini Porque Jesús de Nazaret Así lo ha decidido, eh Ha estado a un milímetro De joderle el juego A Cristinini Lo acabo de ver No había visto este clip Vete a la mierda, tío Un milímetro Pero si folguéis No invento el juego De las colas Eh, nos están llamando Auro en el otro Discord Vamos allá Voy, voy, voy Mataron Mataron a un inocente Volando se fue Mataron Mataron El Dead No me pongas un tweet, eh Pero es muy pendejo Que dura poco, eh La verdad Sí, sí Es pendejo Dura poco en todo, eh Ya está Ya lo he dicho El Dead No te encabres No mames Mataron 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 a un inocente Hostia Este casi lo consigue Pero a alguien le jode En el último minuto, ¿verdad? Mira, le quedan Ocho Siete ¿Quién le jode? Hostia No No jodas, tío No, se la ha tomado Con muy buen humor, eh Yo hubiera matado A mi abuela También tengo cola También tengo cola También tengo cola Alca, soy yo Alca Alca No El Barbie, tío ¿Quién fue? ¿Quién fue el ojete? Ha sido Barbie Adiós, Alca Alca Te quiero mucho Barbie estafador Enseña las cuentas de Koi Estafador Es por meter mierda, eh No, me pego con manche Me pego con manche En el último momento, tío ¡Eh! Hostia Albo la muestra Qué putada, tío Qué putada Porque lo tengo, eh Edurne Esa boca, por favor Eso no es de Dios Ala No se ha podido, chicos Qué putada Lo he tenido, eh ¿Te imaginas? ¿Te imaginas de uno Diciendo qué putada Me cago en sus putos muertos Sería increíble, eh O sea, ya decir Qué putada Me suena fuerte Imagínate que dice Qué putada Me cago en toda su puta madre Y en la calavera De su abuela, tío Sus muertos Eso es así Increíble Mataron Mataron a una inocente Volando se fue Aquí abajo Eh, que quedan 12 segundos No, 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 no Mucha gente murió Por lo visto En el último momento, eh Al menos no fui el único Me dice Bijín ¿Se sabe a qué hora la charla? Era muy complicado, chat Era muy complicado Pauletetetete ¿Quién tiene? La calidad de vídeo De verdad De la gente que baja Los directos Yo no sé De dónde graban esto, tío Es increíble, tío No me jodas Vamos, Pau Vamos, no No puede ser 8K, eh Así lo veo yo El chuches Tengo trauma con esta música, eh Qué asco de música, tío No me lo puedo creer Al carajo No me lo puedo creer Perdón Me ha hecho El ángulo de la cámara ¿Esto por qué es? ¿Qué es esto? Lado F5 En la vida real, eh Aquí nos la jugamos No Pero no entiendo El ángulo ¿Por qué es? Igual no le iba Igual no le iba a la de delante ¿No? Y creo que lo hemos visto Todo, ¿no? Mataron 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 un inocente Volando él se fue Mataron Mataron un inocente Volando él se fue No puede ser